Si en esta mañana alguien está angustiado, que no tiene deseo de seguir adelante, confíe en ese nombre, ese nombre es Torre Fuerte, a él os rega el gusto y se va levantado. Torre Fuerte Es un río de agua viva, que fluye muy lento, saciando mi ser. Hombre que ha cambiado mi vida, dando gran dolor para Dios. Hoy en sacrificio vivo, heredero vivo. Hombre es como roja, que afirma mis pies, el mayor de empezar. Eres mi refugio seguro, y en tiempo de guerra, tú eres mi paz. Nombre que me ha dado la vida, seguro y confiado estaré. Nombre sobre todo, nombre es tu nombre Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. La razón del infierno, mi corazón. La razón del infierno, me ha dado por tu nombre Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. La razón del infierno, me ha dado por tu nombre Jesús. Cantémoslo con todo el corazón. Cantémoslo con todo el corazón. En amore a Él, que solo es un hombre y es un hombre fuerte para nosotros. Tú eres como roja, que afirma mis pies, un lago en tempestad. Tú eres como roja, que al amor en tempestad. Tú eres mi refugio seguro, en tiempo de guerra, tú eres mi paz. Nombre que me ha dado la vida, muy confiado estaré. Nombre sobre todo, nombre es tu nombre Jesús Vengo a rendirme a tus pies Señor Ofreciendo mi corazón Quiero entregarte más que una canción Mi vida y todo lo que soy Razón que vivir me has dado por tu nombre Jesús Vengo a rendirme a tus pies Señor Ofreciendo mi corazón Quiero entregarte más que una canción Mi vida y todo lo que soy Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús